Si tienes dudas sobre cómo realizar tus temas para las oposiciones docentes, el vídeo de hoy creo que te va a gustar muchísimo porque te voy a dar algunos trucos para mejorar esos temas que quizás ya tienes hechos o si no, que también te van a servir para empezar a realizar tus opotemas desde cero. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, son siempre los foros de las formaciones, pero creo que os pueden ayudar a mejorar esos opotemas. Antes de comenzar con esos trucos, déjame presentarme por si eres nuevo o nueva por aquí. Yo soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés y desde hace ya bastantes años me dedico a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación. Y lo hago a través de este canal de YouTube, donde verás que hay diferentes vídeos agrupados en listas de reproducción que creo que te pueden ayudar. Puedes ir directamente a la lista de reproducción de Opo Ayuda y allí verás que hay muchos vídeos precisamente para eso, para ayudarte con las oposiciones docentes. Te invito también a que te pases por mi página web www.anesterteacher.com y si te apetece también por mi perfil de Instagram, allí soy Ana Esther Teacher y voy contando un poco mi día a día en las clases. Bueno y ahora ya, sin más dilación, vamos con esos trucos para mejorar tus opotemas. En primer lugar, quiero comentarte que, bueno, yo siempre digo que lo ideal es que crees tus propios temas. De hecho, tengo un vídeo específico sobre ello, sobre cómo crear tus propios temas que te voy a dejar por aquí arriba y también abajo en la cajita de descripción. Sí que es verdad que estos cuatro trucos que te voy a dar en este vídeo te van a servir si tienes los temas hechos y si no los tienes, ¿vale? Pero un poquito la idea es que incluso aunque tú hayas comprado un temario, puedas con estos trucos de alguna manera personalizar tus temas, hacerlos más propios, más originales, ¿no? Y te permitan pues brillar, ¿no? Y como yo digo, pues marcar la diferencia. Me gustaría también, antes de empezar con estos cuatro trucos, decirte que en mi página web, que te la he nombrado antes, tienes una masterclass gratuita con las 10 claves de las oposiciones docentes que dura casi una hora y que creo que también te puede dar muchísimas informaciones, como un minicurso para opositores y te va a dar ideas, pues no solo para la parte de los temas, sino para toda la oposición docente. Así que te invito a que te pases por allí en anastertinset.com, verás un cuadrito que te voy a dejar también por aquí, donde pone las 10 claves de las oposiciones docentes y puedes acceder a ella cuando termines de ver este vídeo. Vamos con el truco número uno. El truco número uno es dales estructura, ¿no? Dales estructura a tus temas, porque uno de los criterios que usa precisamente el tribunal, te voy a dejar también un vídeo por aquí de una entrevista con una persona que fue miembro del tribunal de oposiciones, pues uno de los criterios es la coherencia y la cohesión. Por eso es tan importante que tu tema tenga una estructura, ¿no? Y que además esa estructura la vea el tribunal, sea visible para el tribunal, ¿no? La hagas como muy patente. Para ello quiero darte dos pequeñas pautas. La primera pauta sería que en tu introducción pongas un párrafo, que yo llamo párrafo estructural, donde pongas cosas del tipo, en este tema voy a exponer los siguientes bloques de contenido. En el bloque uno hablaré de la competencia comunicativa. En el bloque dos hablaré de bla, bla, bla. Después en el bloque tres, todo bien enlazado con sus conectores, ¿no? Y finalmente haré tal cosa. Muy importante. La segunda pauta es que durante el tema hagas referencia a esos bloques, a esas partes que has puesto en ese párrafo estructural. Comprases del tipo, como les he comentado en el apartado introductorio de mi tema, el primer bloque se refería a la competencia comunicativa. Una vez terminado, paso a exponer el segundo bloque, bla, 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 bla. De tal manera que, como decíamos el tribunal, vea, se haga visible esa estructura de tu tema y vea que todo cuadra, ¿no? Que todo tiene esa coherencia y esa cohesión que tanto les gusta, ¿no? Al tribunal. Vamos con el truco número dos. El truco número dos es que uses un párrafo creativo. Fíjate, cada opocompi pues hace un párrafo creativo de una manera, ¿no? Bueno, te voy a recomendar que te pases por la lista de reproducción que se titula Opoexperiencias. Hay entrevistado a un montón de opositores que han conseguido su plaza y en algunas de ellas pues nos dan esos truquitos, ¿no? De qué hicieron ellos para ser originales en los temas. Cuando algo de párrafo creativo me refiero a algo original, pero, a ver, dentro de un límite. Porque es verdad que muchas veces me dice la gente, jo, es que no sé cómo ser original. Hombre, claro, es que al final el tema es el que es, la teoría es la que es y todo el mundo tiene que poner X items, que evidentemente además el tribunal va a hacer un tic en ellos, como que están puestos en ese tema. Pero vamos a intentar darle un twist, ¿no? Darle algo personal. A mí me gusta mucho poner ese párrafo original en la parte de la introducción. Porque es verdad que así pues creas como esa primera impresión, pues muestras un poquito eso, que tu tema tiene coherencia con el párrafo que hemos dicho antes y luego viene ese párrafo como más original, ¿no? En el que les muestras pues que tu tema de alguna manera va a ser un poquito distinto, ¿no? ¿Qué puede ser este párrafo, no? Bueno, pues puede ser una cita. Una cita que te lleve a una reflexión, que esté enlazada con el tema. No una cita genérica para todos los temas, sino algo que tenga que ver específicamente con el tema. Una serie de preguntas que vas a responder a lo largo del tema. O puede ser una pequeña anécdota. O un ir más allá, ¿no? En algo que te resuena el tema. Puedes ponerlo en la introducción. También podríamos ponerlo al final, en la conclusión, ¿no? Haciendo un poquito de referencia a lo que hemos visto en el tema, con un poquito de cierre. Pero que ese párrafo creativo que tú te diseñes y que con alguna leve adaptación te sirva para todos los temas, pues que esté ahí, ¿no? Me parece muy práctico. Vamos con el truco número 3. Truco número 3 es incluye la legislación de manera específica. Y fíjate, precisamente en el curso más antiguo de la tribu, que es tu opotema de éxito, que te lo voy a dejar también enlazado abajo en la cojita de descripción. Bueno, pues en este curso he creado una actualización que es precisamente una lección más sobre dónde pongo la legislación, ahora ya, la LOMLOE, dentro de mis opotemas, ¿no? Lo he creado pues porque mucha gente me preguntaba por ello. Porque, claro, no simplemente tengo que decir, como dice la LOMLOE, Ley Orgánica 3 barra 2020, 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo, educación, bla, 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 bla. Y poner eso en todos tus temas, eso queda un poco, pues poco personal, ¿no? Y poco adaptado al tema, ¿no? Es como que se ve muy claro, pues que tienes el tic de poner la LOMLOE en todos los temas, la pones y ya está. A mí me gusta, pues eso, ir un poquito más allá y personalizarlo un poco más. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner? Ya te digo que ahí en tu tema de éxito en el curso te doy la información completa, pero quiero darte algunas pinceladitas también aquí, ¿no? Puedes poner algo relacionado con el perfil de salida, ¿no? Por ejemplo, nos dice el perfil de salida dentro de la competencia lingüística, uno de los descriptores es que al terminar la educación primaria, el alumno o alumna se expresa de forma oral, escrita o multimodal, con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y participa en interacciones comunicativas, bla, bla, bla. Claro, esto podríamos incluirlo, ¿no? En el caso de inglés, en todos los temas que se relacionan con la comunicación. Y entonces, en vez de nombrar la LOMLOE en general, nombró la LOMLOE, pero digo qué parte y qué artículo y qué descriptor en concreto, en este caso, tiene que ver con este tema, ¿no? Te puedes preparar este tipo de menciones a la ley por bloques de temas, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta mucho estudiar los temas por bloques y creo que te pueden hacer brillar también, ¿no? Otro ejemplo que me gusta mucho pueden ser, por ejemplo, en el caso del currículo de Aragón, en el artículo 10, los principios metodológicos. Búscalos en el currículo de tu comunidad autónoma. Porque esos principios metodológicos hacen que no menciones el currículo así sin más, sino que menciones algo específico. Por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo del F. El principio metodológico F es la preparación para la resolución de problemas en contextos reales. Nos da un montón de explicación, ¿no? Que requiere la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades, etcétera, etcétera. Pues me parece muy guay que pongas, por ejemplo, en la conclusión, cuando, ahora te voy a hablar de ella, cuando hablas de la aplicación didáctica, pues se te va a referencia a cómo desarrollas la creatividad, cómo desarrollas la resolución de problemas en contextos reales a través de este principio metodológico, ¿no? Y de nuevo pones una cosa como más concreta. Concretar la ley es fundamental. Y vamos con el punto número 4, con el truco número 4. Realiza una aplicación didáctica del tema, ¿no? Vamos sobre el tema. Porque fíjate, antiguamente, hace muchos años, la unidad didáctica se hacía sobre uno de los temas del temario. Es decir, en la encerrona sacabas las bolas, elegías un tema y de ese tema tenías que hacer la unidad didáctica. Como te puedes imaginar, de algunos temas era bastante más difícil que de otros, ¿no? No vamos a hacer eso, pero sí que en la conclusión de los temas, en una carilla de folio, no hace falta más. Y te explico más en detalle introducción, conclusión y el desarrollo del tema en un vídeo que te voy a dejar abajo en la cajita de descripción y por aquí arriba, que se titula Cómo hacer el temario para las oposiciones docentes. Bueno, pues en esa conclusión, en esa aplicación didáctica, vamos a poner algo que yo hago en clase, de manera muy somera, para que el tribunal vea que soy una docente excelente, ¿no? Como yo digo. Es ese momento del tema, dentro de que es una parte muy teórica de la oposición, en el que empiezan a ver cómo eres tú como docente. ¿Qué voy a poner aquí? Bueno, pues actividades, cosas reales que haga en clase, metodologías. Puedes hacer referencia, de nuevo volvemos a la LOMBLOE, a los retos del siglo XXI, a los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, poner algo de situaciones de aprendizaje. Ya sabes que tengo un curso completo sobre las situaciones de aprendizaje, que bueno, te voy a dejar también abajo en la cajita de descripción, es cómo realizar tu situación de aprendizaje paso a paso. Y un resumen de esa situación de aprendizaje, pues lo puedes poner aquí en esa aplicación didáctica del tema. Es decir, que el tribunal vea que de ese tema tú eres capaz de crear una lección, algo que puedes hacer en tu clase, ¿vale? Muy importante. Bueno, ya ves, cuatro trucos que harán que mejores tus temas, que los lleven pues un poquito a otro nivel, y no quiero acabar el vídeo sin recordarte que además de tener buenos temas y de elaborarte tus temas, tienes que también tener un sistema de esquemas y repaso. También te voy a dejar enlazado el vídeo del repaso para que lo veas, tienes varios en el canal sobre ello, y que es importante, ¿vale? Que te vayas haciendo simulacros, que vayas repasando. Esto se lo digo siempre a mis opositores, me parece clave, porque si no, se te van acumulando y acumulando los temas, y al final pues se te pueden apoderar. Bueno, pues espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, te invito a que le des a like, que lo compartas con otros opocompis, a los que creas que les puede ayudar, y que me dejes abajo en comentarios qué otros vídeos relacionados con oposiciones querrías que hiciese, porque, bueno, pues sientes que te pueden ayudar. Te voy a dejar también la información abajo en la cajita de descripción, debajo del título de esos cursos, esas formaciones que he ido mencionando en este vídeo. Y además te recuerdo que te puedes pasar por mi página web www.anasterteacher.com y, por supuesto, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Hasta entonces, tribu. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!